170 puentes están dentro del inventario que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón, algunos bien estructurados y otros son solamente pasos que permiten a las personas llegar a ciertos puntos dentro del cantón. ¿Cuál es el estado de estos puentes que pertenecen a la Municipalidad Generaleña? ¿Y qué tan seguros son para las personas que tienen que circular por ellos? Nosotros tenemos un inventario general de puentes que inclusive fue provisto en su momento, fue actualizado en donde pues si bien es cierto no es nada diferente al comportamiento que podemos tener a nivel nacional en cuanto a un rezago considerable, no obstante pues podemos decir que en un 80, un 85% pues estos puentes están en una buena condición, o sea de soporte para cualquier circunstancia, más bien recientemente pues tuvimos ese problemita aquí en el sector de Pinar donde básicamente sobre una inversión que habíamos hecho de mejora de socado de ese puente que fue de 50 millones de colones pues tuvimos un problemita con los 15 tornillos ¿verdad? que en ese particular. En la Municipalidad de Pérez Celedón garantizan el buen estado del soporte de las estructuras. Por lo que resta y por lo que tiene que ver con la demás estructura de puentes del resto del cantón se encuentra en una buena condición de soporte ¿verdad? para lo que es este tiempo de lluvia, en muchos de los casos muy atentos con los cuales consideramos más críticos y en los cuales de igual forma aún así son transitables, así que pues en términos generales lo que tiene que ver con la red vial a nivel de nuestros puentes está en buenas condiciones. Los puentes están dentro de un inventario que realiza el Ayuntamiento Generaleño. Nosotros tenemos alrededor de 170 puentes debidamente inventariados en nuestro cantón, es una cifra recientemente inclusive actualizada ¿verdad? y sobre eso porque recordemos que en esto pues hay un margen importante de calificación que se nos da a nuestra red vial cantonal con respecto a lo que es el estado solo de puentes, tanto de puentes, disculpe, como también con el tema de caminos. Y es que dentro de los 170 puentes hay estructuras variadas y a las cuales hay que ponerles atención. En esto inclusive todo lo que se refiere a pasos ¿verdad? que incluye vagos, que incluye inclusive estructuras donde no hay puentes inclusive ¿verdad? que son los menos en el cantón ¿verdad? básicamente son menos, ahí podemos tener entre 25 y 30 casos particulares ¿verdad? de sitios ya un tanto más rurales, más alejados, en donde pues en determinados momentos pues lo que tiene que ver con el tránsito ahí se restringe en la época de invierno. Recientemente la municipalidad atendió un inconveniente en el puente de Pinar del Río aquí en el Valle del General.